Hola y bienvenidos a Jefferson TV, yo soy Steve y yo soy Lía. Esto es lo que está pasando en Jefferson esta semana. TV Troop estará presentando película navideña el 7 de diciembre. Ven a disfrutar Gremlin en el auditorio de 3.30 hasta las 5 y media pm. Las concesiones serán de un dólar y los pases de autobús estarán disponibles. Seniors, hoy la Universidad de Wisconsin estará en la sala de conferencias de la Academia Tercera y Cuarta Hora. También no olvides terminar tu FAFSA. No olvides pedir tu capa y gorra. Escanee este código para más detalles. Ordena ahora tu Jefferson Merch para lucir como esos niños geniales. Vamos a pasarlo a Yamilet y Yadira para los deportes. Gracias Lía. Aquí está un vistazo a los puntos destacados del equipo de básquetbol femenino. Recuerda que puedes ver cualquier partido aquí en Jefferson TV. Haz clic en la campanita para ser notificado. Hoy el equipo de niños de boliche jugará contra Harlem en Cherry Bowl a las 4 pm. El equipo de niños de básquetbol jugará el jueves en contra de los e-reps. JV empieza a las 5 y Varsity a las 6 y media. Síguenos en Jefferson Athletics para más información o fotos de todos los deportes. Gracias por acompañarnos en Jefferson TV. Vuelve la próxima semana para obtener más noticias y búsquenos en línea en jhshawk.com. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.